¿Qué pedo? ¿Cómo están? Aquí KotoMotri y yo les traigo un super video tutorial de cómo arreglar un PliSpli. Este PliSpli tiene muchas cosas que no vale verga, güey. Lo quería vender como en 50 baros, pero no creo que me lo compren, güey. Lo chido de este PliSpli es que le sirve la pantalla y la tarjeta madre está bien, está trabajando chingón. ¿Qué es lo que le falla a este? Bueno, primero los modelos 2000, el problema es esta pendejada de acá. Que si se pierde, si se quiebra esta madrola donde va la batería, ya no se puede pegar. Este ganchito donde va la tapa de la batería viene con toda la pieza de atrás. Entonces, básicamente, si se quiebra esta madrola, güey, necesitas cambiar todo lo de atrás, güey. Entonces, esa es una. No hay tanto problema, le puede uno poner pegamento y ya no hay pedo, güey. La otra es este botón de acá, güey. Bueno, no es un botón, es el switch de este lado, güey. Para prenderlo, a veces se atora, güey. Y es lo primerito que nota la persona que lo va a comprar, que si no le da aquí, después ya no lo quieren. Y la otra es que el disco no le sirve, güey. De hecho, sí le sirve, pero lo tienes que sostener hacia adentro. Entonces, tiene esos tres problemas, se me hace mucha mamada, güey. Pues no, no va, así no me va a funcionar para nada. Y lo que quiero hacer es pasar la tarjeta, porque es del mismo modelo, 2001. Es pasar la tarjeta madre de este a uno de los que compré, que es este de acá. La pura tarjeta madre, así como va, güey. Y obviamente, supongo que todo lo demás sirve aquí, güey. La pantalla y todo lo demás. Es lo que voy a hacer, básicamente voy a sacar la tarjeta madre de este y lo voy a instalar a este. Más o menos me toma alrededor de, que será unos, unos 25 minutos más o menos. Ya les enseñé cómo abrir el PSP, güey. Le voy a poner cámara rápida hasta que ya lo abra y ya le saque la pantalla y todo se desmadre. Y ahí les voy a enseñar yo los demás pasos, ¿no? Yo creo que le voy a cambiar también estos mismos grises. No sé, no sé si le ponga estos a este, güey, o cómo lo voy a hacer. Pero también tengo este azul. Pero este azul está muy rayado, güey. Está más rayado que este, güey. Está maltratado, de hecho. No, no, no convendría, güey. Aparte, no importa que sea el mismo modelo, pero los diferentes colores traen diferentes piezas a veces. Si vamos a abrir este y este, güey. Y vamos a ver cuál es el pedo acá. Creo que a una tecla no le servía, pero ahorita vamos a... La pura tarjeta madre la vamos a sacar de este. Vamos a poner en este de acá. Como pueden notar en este, banda, está, este... Quebrado de aquí arriba, de acá, güey. Y, pues, sinceramente, no vale la pena usar esa madrula. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle a este, este, quitarle esta madrula. Y abajo tiene más. Vamos a quitarle todo, básicamente. Vamos nada más a utilizar la tarjeta madre de esta madre. Ok, banda, aquí tenemos la tarjeta madre. Es bien sencillo sacarla. Esto se soltó, es la bocina de acá. No sé por qué, güey. Está raro, nunca me había pasado algo así. Pues está raro, güey. Este también, esta pieza que está acá, güey. Esta que está aquí, está media rara, güey. No sé qué pedo. Pero ahorita vamos a... Tenemos que leer estos números que tienen acá, güey. Para ver si es el mismo que tiene aquí, güey. Aquí también este... Toda pieza trae un número, güey. Por ejemplo, este es el... Ahí lo trae el SW53, güey. Entonces tenemos que ver que sea el mismo. El que tiene ese, güey. O... A veces viene diferente voltaje o pendejadillas así. Y pueden echar a perder todo... Todo el desmadre, pero... No sé, vamos... Lo que vamos a hacer ahora, güey. A ver si les voy a explicar exactamente cuáles son las piezas que tiene aquí, güey. Este que está acá, esta madrola de acá atrás de esta membrana. Es el... El... El Wi-Fi. Es esta pendejada de acá, güey. Aquí, este que está acá, güey. Es la tarjeta de sonido. Esta área de aquí nada más. Este que está acá, güey. Es el stick. Aquí trae... Se comunica con la tarjeta madre por atrás. Esos cuatro puntitos que están acá. Ah... Detrás de todo esto, güey. Está todo lo que es el lector del disco, güey. Y este... Este es el que le pasa la información del disco al sistema. Y es el que le pasa energía al disco para que funcione, güey. Ah... Si tienen pedos con el disco, güey. Pues usualmente siempre es esta madre. O... Lo que puede hacer es limpiar bien ahí atrás. Si no, pues nada más le desconectan este, güey. Este de aquí. Desconectenle este cablecito, güey. Por el otro... Ah... Cuando está este puesto. Ah... De ahí para allá, pues es todo. Esta es la otra parte. Está bien sencilla, güey. El... El modelo 1000 tiene más piezas que este, güey. Entonces, esta es la tarjeta que nos sirve. Tengan cuidado. No la... No la maltraten para nada. Vamos a ponerla acá, güey. Y... Yo creo que lo voy a hacer en... En este está bien. Este sí. Está chido. Ah... Está manchado por dentro. Se ve como sucia la pantalla. Pero la pantalla... La... La... Por este... Por dentro, güey. Por eso se ve como más opaco. Pero... Ah... Ahorita voy a ver qué tal se ve. Si no, ahora voy a poner uno nuevo, güey. Porque quiero que quede más o menos este. Ninguna otra pieza necesitamos de acá. Probablemente, ah... Guarde las membranas. Ya que cuestan como 5 o 6 varos cada membranita de estas. Y este... Todo... Casi todo sirve, güey. Pero esto... Lo más seguro es que sea la tarjeta, madre. Entonces, lo que vamos a hacer, banda. Vamos a quitarle primero esta pendejada de aquí, eh. Dale, güey. No sé si ya lo abrieron. No creo que lo hayan abierto, güey. Esta madre. Ahí está. Quítale esta pendejada, güey. Quítale esta. Voy a separar todas las piezas a un lado, güey. De este sistema. Trato de hacer los tornillos que van... En... En cada uno con esa mismo... Porque los tornillos van en la carcasa, no van en el... En el, este... Sobre el esqueleto de adentro. La... La estructura de adentro. Entonces, es mejor que... Crucen los mismos tornillos para la misma carcasa, güey. Recuerden que este de abajo, güey. Parece a los demás, pero no es. Es diferente. Sepárenlo siempre, ya sí, güey. Ok. Tenemos... Básicamente lo mismo. Se ve igual. Vamos a poner este para acá. Ahí. Ok. Sí. Es la misma. Es la misma de esta. Entonces, nada más lo único que vamos a hacer es quitarle todo lo mismo acá. Ok. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos que te madres? Primero hasta más doblan, güey. Hacia arriba. Como hacia acá, sí. Así. Lo doblan. Porque a veces viene pegado de acá, güey. Y aquí abajo tiene... La primera vez que le sacan esta pendejada, güey. Sí, está un poco durito porque trae pegamento a veces. Ahí ya salió. Este tiene unos ganchitos. Usualmente sale solo, güey. Pero a veces tiene... Ahorita le muestro los ganchitos. Aquí está. ¿Qué se dice esta madre de acá? Con mucho cuidado, güey. No le pegan a los dientitos. Pues si le pegan a los dientitos, valió, güey. Madreando a esa madre, ya valió, güey, la tarjeta. Pero esta, pues, no... Al parecer no sirve. El que tenemos la pantalla. Vamos a utilizar... A... Todo... La pantalla... La pantalla y toda la pendejada de... El que estaba acá, güey. A lo demás. Vamos a ver cómo la hacemos, güey. Pues una pantalla extra de todo el mundo. Vamos a quitarle esta madre, güey. Esta para acá. Oh, otra cosa importante. Cuando saquen la tarjeta, no le quiten este. Este es el de... Onde se conecta la corriente, güey. Va acá. Ah, porque está duro para sacarlo y se daña un chingo. Y... Y es mejor así saquenlo con todo y esta amarilla, güey. No, este no lo voy a sacar, voy a sacar nada más. Voy a dejar todo así, güey, nada más. Este de acá va. Saca de la bocina. Vamos. 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 ¡Gracias! Ok, aquí hay algo importante también Este que les digo que es el de Wi-Fi Va atorado aquí en la tarjeta madre Entonces, con mucho cuidado, güey, porque tiene circuitos abajo Levantenlo... Cuidadito, güey, sin tocar nada de abajo, güey Voy a levantar aquí al lado Ah, vamos a quitar... Sí, tenemos que quitarle este de acá también Nada más para que salga esta madrugada Vamos a quitarle este de aquí, izquierdo Este para que salga le tienen que jalar hasta madrugada para acá afuera Nada más la vamos a doblar, güey, así Que excelente Y de ahí para allá, güey, nada más queda esta madrugada Sácalo Y... ah, es la bocina, güey Ahora sí, nada más la vamos a levantar Tiene que salir allá, güey Ahí está, esta es, esta es la que nos sirve Vamos a ver si es de la misma Es la TA-88 TA-88 Entonces, lo que pasó con esta, básicamente, banda, este... Le quisieron hackear con la Pandora Y le partieron su madre Esta, la TA-088 Es la tarjeta maldita que sacaron para los Slims El modelo 2000 Ah, y cuando hacías el hack con la Pandora, güey, lo que hacía este... Pues le partía su madre, güey, total Eso fue lo que pasó con estos madres Ah, quema la tarjeta No hay remedio para eso No hay como arreglarlo Que yo sepa, nunca he encontrado un remedio para arreglar ese... ese... ese asunto Entonces... Vale, güey, para meterlo es primero al USB, así Y aquí lo van a aplastar Ahí está, ahí entró, güey Entonces nada más vamos a ponerle todo de nuevo, güey Y este... y ya es todo Lo primero, este... como ustedes quieran Bueno, lo más difícil es conectar este de aquí, güey Ah... vamos a armarlo Ok, nada más nos falta la... ah... esta madrola, güey Yo creo que voy a poner... el que tenía al otro, güey El que... el que... no servía Este es un pedo, güey, porque ya les enseñé en el video pasado, pero... Es una lata poner la... esta pendejada, güey Vamos a primero meter la de... la que le pasa a la imagen No, es ahí... No, es ahí... Oh, shit Es el pedo con esta... Ponle la pantalla a... a... a este es lo más... Vamos a ver Qué cómodo que es esta pendejada Ahora vamos a ponerle bala Se quebró creo cuando lo quise poner Esta mierda va así Así como está Oh está quebrada esta pantalla de hecho Está quebrada wey Si está quebrada esta pantalla No sé si se alcanza a ver Vamos a conectarla Ok obviamente se ve quebrada No me había dado cuenta Está bien no importa Pero Nos vamos a dar cuenta de dos cosas Si prende completamente wey Ya chingamos Por eso tengo que tener mucho cuidado Si prende wey Aunque este quebrada Que se escuche que prenda Ya chingamos wey No escucho nada Ah Eso es malo A no ser que tenga el volumen hasta abajo O a ser que no Alguna otra pendejada Pero vamos a desconectarlo Vamos a remover Vamos a remover la La pantalla Ok Ya está Ya está La otra pantalla Vamos a ver Vamos a ver que es lo que pasa Que algo está mal No sé que sea wey Oh shit No sirve a este lado Oh está dañada esta pendeja La membrana de este lado Pero No sé si alcanzan a ver Está como agrietada aquí No sirve Esta está mal Lo vamos a cambiar Y al parecer no está haciendo contacto Esta de acá La bocina de aquí Ok Ok Vamos a cambiárselo Lo bueno de esto es que Ah No Lo malo wey Es que tengo que quitar todo de nuevo Vamos a quitar todo O si vamos a hacer la prueba No No se escucha nada Vamos a probar si sirven las demás teclas Círculo, cuadrado, triángulo, excelente. Todo trabaja. Ahora lo que vamos a hacer es poner todo su lugar. Esos por ejemplo así como están se pueden lavar antes de ponerlos. Vamos a ver cuáles son los mejores. Y se van a hacer estos dos. Vamos a lavarlos bien. La forma en que lo voy a hacer es con esta mierda. Está bien sencillo. Vamos a grabar. Ok banda, ahí está entero. Ahí supone que ya debe de servir todo bien chingón. Una cosa importante, vamos a checar el disco. A ver si sirve. Aunque a mí no me interesa tanto pero eso les voy a enseñar que si va a seguir. Voy a traer una tarjeta porque eso sí es importante. Ok. No sé si ponerle batería. No. El problema es que se va a desconectar lo más probable. Vamos a prenderlo. Vamos a prenderlo. Vamos a prenderlo. Excelente. Ahora el disco. Nada más para que vean como quedó. Quien sabe si sirve. Pues les digo no me interesa tanto. Ahí lo está leyendo. Escuchen eso. Puede ser uno. No está bien pegado hasta acá arriba. Ahí va. Ok. Está mal. Probablemente algo de aquí adentro no está bien. Puede ser muchas cosas pero esto no me preocupa. Nada más quería que sirva. Ok. Vamos a probar todo. Lo que sirva todo. No. listo guanda está ya tenemos otro psp para vender este pues ya está listo psp 2000 cuál era el problema la tarjeta madre de esta de la T recuerden la TA088 esta madrugada de acá wey se alcanza a ver ahí TA088 se puede ver por fuera también esta fue quemada con una pandora una batería pandora no sé cómo se arregla de hecho aquí viene creo también atrás por aquí creo no se ve esa mamada creo que por acá atrás en alguna parte por aquí atrás pero de ahí tú podías ver si la podías hackear o no o algo así de muchos huellas de cuando la hackeaban esta mucha gente empezó a regresar sus psp a sony porque no se veía ni que la verga de ahí para allá ya no pusieron nada usualmente el primer modelo que salió del 2000 no el primero los primeritos que salió no sé si se podían hackear pero adelantito un poquito más la misma serie 2001 ya traían este tipo de tarjeta lo único que que cambiaba eso sí ya no se podía este hackear y se quemaban wepa salieron otros colores eso sí se podían pero como el gris era muy común de que sí pero los otros no salió un hack que se llamaba chicken hen algo así chicken hen era una imagen te metías a la imagen era un exploit y lo tenías que hacer cada vez que reiniciar ese juego era muy confuso para muchos pero esa era la otra la forma después salió el m33 y del m33 no 33 m o m33 no recuerdo cómo se llama salió después de las 6.6 y de ahí salieron varias más mamadas bueno se podía hackear que sí y ahí se siguió con la gen y con la la m33 era la más chica hasta que salió que salió la pro en las 5.8 algo así y de ahí ya era bien fácil pero es todo banda esta psp quedó bien remangado así como está aquí son 80 dólares no menos la pantalla todo chino de la batería me llegan ya en dos días no tengo de hecho arreglé dos tengo dos más para arreglar pero es mínimo pero esto esa tarjeta y esta pantalla es basura lo demás lo voy a guardar para partes o me voy a quedar con el este de acá les enseño rápido nada más porque les digo que lo saquen con todo y esta pieza si pero cuando está esta madre puesta la tarjeta si está y esto se va a la basura todo lo demás lo ocupo para armar más pendejadas 18 chupo muertos nos vemos después adiós